Vale chicos, en este primer video del canal vamos a preparar un Sazerac Cocktail. ¿Esto por qué? Porque deseamos compartir todo lo que hemos aprendido con una comunidad y seguir aprendiendo con ustedes, ¿vale? Primero que nada vamos a ver un poco de historia sobre el cóctel Sazerac. El Sazerac nace en una de las capitales del cóctel, Nueva Orleans. En el siglo XIX, entre los años 20 y 30, el farmacéutico Antony Mado Pichos crea una mezcla de margos aromáticos y les agrega con Jack Sazerac de Forget It Beals, que vende como medicina a amigos y a clintes, con la finalidad de evadir los impuestos tan elevados que tenía el alcohol en esa época. Después de 1852, abre sus puertas Sazerac Coffee House, que siguió preparando esta mezcla. Luego, en 1870, suceden dos acontecimientos importantes. Primero, Thomas Handy adquiere Sazerac Coffee House y la receta original de Pichos Bitter. En segunda, una epidemia en Francia acaba con toda la vid y la importación del destilado de uva se hace escasa. Por ello, el destilado base del Sazerac es cambiado por whisky de centeno, ¿vale? Ok chicos, después de un poco de historia, vamos a preparar lo que nos gusta, el Sazerac. Primero que nada, vamos a poner una coctelera y un vaso frío, ¿vale? Ok, ya los tenemos, ¿vale? Ahora vamos a ir por nuestros utensilios. Vamos a usar 15 mililitros de absentia para bañar el vaso frío. Y aromatizarlo, obviamente. El absentia, pues, puede ser el que ustedes tengan disponible. 15 mililitros. Si no lo son estos, pues se lo van a terminar, se lo pueden terminar bebiendo o, o, o en su caso, pues tirando. No, porque nada más es para aromatizar el vaso. Huele riquísimo. Ok, pues aromatizamos el vaso. Le vamos dando vueltas. Para que se impregne del aroma. Muchos acostumbran a encenderlo, pero, pues, antes, nada más lo voy a llevar así, ¿vale? Ok, dejamos el vaso, lo metemos otra vez al refri, que se deje embriar. Limpiamos, como siempre. Y ahora, nos continuamos con la coctelera fría. En la coctelera fría, pues, vamos a estrenar nuestro Pichar Viter. Y en él vamos a agregar tres golpes de Pichar Viter. Uno, dos, tres. Ok. Después del Pichar Viter vamos a agregar, ponen acá, dos onzas para ser exactos. Y después, un cuarto de jarabe de azúcar. Recomendaciones, pues, si lo pueden hacer artesanal, excelente. Si no, no pasa nada. Al final de cuentas, el sabor queda. Un cuarto de onza, quince mililitros. Y ahora sí, vamos por unos hielos. Que sean, pueden ser tres o dos, ¿vale? Un. Dos. Y tres. Continuamos a mezclar con nuestra bailarina. Durante unos quince segundos, veinte. Probamos. Supongamos que le falta un poquito. Listo, ahora sí ya. Se supone que ya debió haber quedado. Luego, limpiamos, porque hay que limpiar siempre. Y ahora sí, en nuestro vaso, que previamente bañamos de absentia, este, lo traemos. Y también traemos un colador julep. El colador julep es este, ¿ok? Volvemos a bañar el sacerac. Digo, volvemos a, volvemos a bañar el, el absentia en el vaso. Una vez que está bañado, lo podemos regresar sin problema al, 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 al jule. Y así quieren, se lo toman solo, ¿vale? Solo era para la metida del vaso. Ya está la metida del vaso. Y ahora sí, nuestro colador julep va directamente hasta nuestro, shaker, nuestro mixing glass. Y vertimos toda la mezcla en el vaso frío. Ok, una vez que tenemos la mezcla, solo falta agregar la carbohidratura. La carbohidratura es, eh, piel de limón. Una vez que tenemos la piel de limón, hay que exprimir los aceites para darle aroma y sabor al cóctel. Una vez que estemos así, hay que proseguir a cortar la cascara, ¿vale? Hay que darle forma. Para que cuando entre en el vaso, pues no se vea fea. Y echamos el cóctel. Una vez que hayamos hecho esto, el cóctel ha sido terminado. Quiero mencionar que esta es la receta original del Sazerac. ¿Por qué? Porque con los años han surgido variaciones. De las versiones más destacadas es el Sazerac Whiskey, que es con whisky de centeno. Y el Dales Sazerac, que es este, whisky de centeno, coñac, angostura bitter, pichot bitter y el absentia, ¿vale? Como siempre, cada vez que tenemos un cóctel, hay que seguir a probarlo, ¿vale? Para evaluar, pues, qué tal, este, no sabe a nosotros y si tenemos una opinión neutra para poder ofrecerlo a futuros clientes, amigos o familiares, ¿vale? Es un cóctel, sí, está muy rico. La verdad es que jamás me imaginé algo tan rico. Uf, no, por Dios. Chicos, este cóctel realmente quedó excelente. No imaginé algo tan rico, de verdad. Gracias, eh, eh, solo lo preparé con coñac y me encantó. Eh, creo que es uno de los cócteles favoritos que voy a tener en mente. Cada quien va a tener su punto de vista. Eh, si pueden pedirlo así, pídanlo de verdad para que crean una nueva experiencia. No por mí, sino porque las experiencias son excelentes cada vez que uno va a alguna barra, ¿vale? Que tengan una excelente noche, chicos, y gracias por, este, ver este video. ¡Gracias!